Oración de la mañana, sábado 27 de agosto de 2022. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Salmo 32 Te adoro, Señor. Alabado seas mi Dios por haberme elegido, por hacer de mí un miembro de tu pueblo. Bendito seas mi Señor, hoy me siento bendecido, porque puedo aspirar algún día llegar a tu reino. Adorado seas mi Señor, mi creador predilepto, mi amigo fiel, en quien puedo confiar sinceramente, porque nunca tienes en cuenta mis defectos. Dios, al contrario, me amas infinitamente. Te glorifico, te honro y te alabo, te bendigo por toda la eternidad, por fijar tu mirada en mí, siendo tu esclavo, por querer que me salve de la eterna oscuridad. Ten piedad, Señor. Piedad, suplico, mi Dios misericordioso, aunque no soy digno de pedírtelo, sé que no he sido con mis semejantes el más armonioso, ni que cumplo a cabalidad como católico mi compromiso. Perdón, Señor, por fallar a tu primer mandamiento, por no hacerte de ti mi prioridad. Perdón por olvidarme todo lo que por mí has hecho. Deseo que tú seas para mi alma una necesidad. Ten misericordia, Señor de tu siervo, sé que me observas cada día desde el cielo. Sé que conoces que no he sido bueno y que necesito de conversión y flagelo. Te agradezco, Señor. Oh, Señor, tú eres mi fortaleza, la roca en la que me sostengo, el único a quien puedo acudir cuando siento que ya no puedo. Te agradezco, mi Dios, porque me premias si en tu camino me mantengo, si soy fiel a tu palabra y lejos del mal me quedo. Gracias, Padre amoroso, por tu dulce compañía, por no permitir que en mi vida prevalezca ante ti la hipocresía. Gracias por reconfortarme en mis momentos de angustia, por ser mi soporte cuando pienso que reina la injusticia. Te pido, Señor. Te imploro, Señor, por aquellos que no respetan a la Virgen María. Dales entendimiento para que comprendan que ella es tu elegida. Ilumínalo, Señor, abre su corazón y su memoria, que comprendan que ella también es nuestra Madre y Señora. Concédele, Dios mío, la gracia de venerarla, para que puedan encontrar una protección de Madre abnegada. Que puedan sentir su amorosa compañía, la libertad de acogerla, respetarla y brindarles su simpatía. Que nunca olviden que es la Madre de tu Santísimo Hijo, aquella que dijo sí a tu plan y aceptó fervorosa toda clase de sacrificios. Te entrego, Señor. Santo Dios, te encomiendo a todas aquellas mujeres que se entregan por completo a su hogar, que se desviven cada día, para que sus hijos sus metas puedan alcanzar. Te pido, Señor, que las guardes y les des perseverancia, que no desfallezcan, aun cuando sientan que todo es rutinario y sin ninguna recompensa. Padre amado, no dejes que sean maltratadas, que pisoteen su autoestima y sean desvalorizadas. Que sus esposos e hijos valoren y aprecien su trabajo. Porque, aunque no es una profesión pagada, requiere esfuerzo, tiempo y es muy poco el descanso. A ti, Madre Santa, Virgen María, recibe en tus manos el alma mía. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompañe y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.